...de la entrada porque en este programa si buscamos a Cleopatra desesperadamente la vamos a encontrar ahora porque Cleopatra, señoras y señores, va a hacer su entrada justo ahora. Ahí vemos esa magnífica entrada de Cleopatra a través de esa puerta que podría ser del centro de Luxor con las pirámides al fondo, con esos sacerdotes, esas bailarinas, esas esclavas y esos esclavos que transportan a Cleopatra que aparecerá con su indudable belleza de un momento a otro. Y caramba, tampoco no... hoy no es de día, pero de luego... tampoco parece que... no sé. Mi nombre es Cleopatra, mi flor, la flor de loto. Soy reina del Egipto, pariente de Saddam. La túnica me aprieta y estoy casi que exploto, pues todas las medidas me las tomaron mal. Las tardes calurosas al río Nilo bajo, me pongo mi bikini, me doy un chapuzón. Después camino al templo del gran escarabajo y escucho en mis oídos decir a Faraón. Te quiero más que Cleo, Cleo, Cleopatra, la pantera de Sumatra, es un gato junto a ti. Cleo, Cleo, Cleopatra, si yo fuera Francinatra, te diría el doy el sí. Yo te ruego que te tapis y no enseñes el cucú, por el lomo, por el cuerno, por el moño y el bueyapis, que te veo yagomú. Cleo, Cleo, Cleopatra, la pantera de Sumatra, es un gato junto a ti. Soy faraona y cazura, mas los hombres me idolatran. Será la leche de burra, el secreto de Cleopatra. El fogoso Marco Antonio, por mi amor, montó una guerra. Como amante era un demonio, más que Carlos de Inglaterra. Nadie a equivocar ese tema. Mi regalo es Dinamita. La clave está en la diadema que lleva una tarjetita. Les deseo mucha vista porque su suerte está en vilo. Yo me voy a un barnudista que hay en la orilla del Nilo. Esta de Yarofis, hoy donde he puesto la mano, esta de Yarofis, te envío con esta guapísima esclava mi diadema. No te la pongas. Venga, hacia el Nilo. Vámonos. ¡Guau! ¡Qué barbaridad! ¡Qué esclava! Con esclava de Nilo a la esclavitud. Por cierto, este gesto, ¿sabe usted lo que indica o lo que quiere decir? No, muy bien. Debe ser un saludo, simplemente. Debe ser. Nilo a la esclavitud. Gracias por ver el video.